Los estudiantes de los distintos centros e instituciones educativas tendrán la oportunidad de recibir a partir de la próxima semana el restaurante escolar. Así lo ha manifestado la nueva secretaria de Educación, Viviana Arenas. En ese momento se celebró ese contrato, el cual empezó a partir del 20 de enero y ya a partir de este viernes y sábado estaremos entregando a los docentes. ¿Qué quiere decir? Que a partir del próximo lunes ya todos los niños del municipio de Urrao, priorizados para el tema de restaurantes escolares, estarán siendo atendidos. El Consejo Municipal en la aprobación del presupuesto para la vigencia 2018 con la administración ya había incluido los recursos a través de un convenio para garantizar este complemento alimentario. Probaron las vigencias futuras para poder contratar por el tema de ley de garantías y posteriormente se apropiaron 148 millones de pesos para el tema de alimentación escolar. Eso es lo que hemos trabajado desde el Consejo Municipal. Ya la labor en lo corrido de este año 2018 es verificar que se inviertan adecuadamente. El restaurante escolar puede garantizar incluso que muchos estudiantes puedan mejorar su rendimiento académico y permanecer en las instituciones educativas. El restaurante escolar es muy importante para el buen desarrollo tanto físico como mental de los niños. Los niños bien alimentados van a tener más capacidad de escucha, más capacidad de pensar y de participar en clase. Aunque para este año serán menos los cupos, se seguirán garantizando más de 4.000 complementos para los estudiantes. En la versión de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. En la versión de la iglesia de la iglesia, se podrán estudiar un poco con el propio que no tiene espacio. La versión de la iglesia de la iglesia, se puede descargar con el resto de secundaria. Gracias.